Fíjense en este caso, un accidente de tránsito, un camión que el conductor termina perdiendo el control del rodado, choca y luego tumba. Y la presunción que tienen los investigadores es que al parecer llevaba mercaderías de contrabando. El compañero Freddy Valenzuela nos amplía la información. Adelante, Freddy. Asimismo, Roberto, este grave accidente de tránsito ocurrió en la zona de Arroyos y Esteros, sobre la Ruta 3. Este camión circulaba a gran velocidad y sin explicación todavía, al menos conocida por nosotros, perdió el control el chofer de este camión que estaba en compañía de otra persona. Y terminan volcando a un costado de la Ruta 3 ya en la zona de Arroyos y Esteros. La sorpresa, tenía gran cantidad de productos, frutihortícolas y las sospechas que se tienen es que todos son de contrabando. Esto se debe a que personal policial y también de las instituciones encargadas de lucha contra el contrabando verificaron y todos los indicios da a pensar de que eran productos que ingresaban a nuestro país de contrabando y que estaban yendo a la zona de San Pedro o con dirección a la zona de San Pedro. El chofer fue detenido, al igual que su acompañante, se abre un proceso judicial en estos momentos ya por contrabando, básicamente, Roberto. Tenemos una nota con el comisario principal, Jorge Rojas, que nos habló al respecto. Inmediatamente el personal de esta comisaría a bordo del móvil patrullero acudió en el lugar para el procedimiento de rigor. Luego de eso se constata que serían de dos a procedencia. Y el día de la fecha, aproximadamente a las 10, más o menos, recibimos la llamada telefónica del personal de la Coya, manifestando que una comitiva se iba a ser presente en el lugar. En ese momento contestamos que la mercadería, que la fruta hortícola era de dudosa procedencia. Tanto el conductor y el acompañante, ¿dónde fueron llevados los comisarios? El conductor y la acompañante fueron derivados a la comisaría sexta de emboscada para una audiencia con el fiscal, con el doctor Maldonado. Gracias.